Miren, hola, yo, 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 yo Cómo estás? Bien, hola Miren, hola, papá Núñez Nos vemos en la pereza Como estás? Mira, me dais tu regalo Ahí está papá Núñez Gracias Mira, no hay más noches Gracias Bueno, acá tu abuela me va a ayudar con los regalos. ¿Saben quién es para ti? ¡Muy bien, papá Noel! ¡Qué bueno, papá Noel! ¿Cómo estás, Eva? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias, papá Noel! ¡Gracias! ¡Muy, papá Noel tiene mucho calor, papá Noel! ¿Tiene mucho calor? ¿Esto es para quién es, baby? ¡Hola, Magui! ¡Hola! ¡Llegale, llegale a Pepe, llegale a Pepe! ¡Maguí! ¡Hola, Magui! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Gracias!